quienes utilizan la ruta nacional 2 a partir de ahora notarán un cambio y es que ya fueron demarcados los 800 metros de carretera desde el puente de río oro en dirección a ciudad neili carretera interamericana sur en el kilómetro 35 como complemento de las labores de construcción de la nueva estación de pesaje en la julieta la gerencia de conservación de vías y puentes se realizó una intervención en la carpeta asfáltica por su parte la gerencia también inició la semana pasada con labores de demarcación horizontal con pintura termoplástica cuya vida útil es superior trabajos que se realizaron en el mismo tramo donde se hicieron labores de conservación además en las rampas carriles y calle marginal recientemente construidos en la estación de pesaje los trabajos concretados cuentan con una nueva señalización vertical y horizontal se colocaron 78 captaluces en la línea de centro de color amarillo y 176 captaluces en ambos bordes de la ruta nacional de color rojo y amarillos mejorando sensiblemente la seguridad vial desde esta carretera tras la conclusión de estas labores por parte de la gerencia de construcción de vías y puentes en todo el tramo se demarcó con doble línea de centro amarilla y línea de borde blanca se marcaron rótulos horizontales de seda alto kilómetros por hora y flechas así como rótulos de información a lo largo de este proyecto esta intervención busca reducir la cantidad de accidentes de tránsito así como los tiempos de viaje facilitando una mejor visibilidad tanto de noche como en condiciones adversas del clima como lluvia o neblina muy habituales en esa zona la inversión en demarcación y señalización ronda los 24 millones de colones y concluyeron esta semana